e hace donde las cuentas haciendo planas y que le dejan tareas a usted pues le dejan tareas poquitos o bastantes vamos a ver cuántas tareas le han dejado vamos a ver lo que ha hecho en este año que ha hecho de un tubo enséñame lo que ha hecho de dónde están dejados son las tareas que le han dejado este ya la hice esta es de carta la fruta está dulce y de molde la mañana está alegre los animales están en el bosque cual otra le han dejado los animales están en el bosque los niños juegan mucho qué más y ahí está listo don víctor a enseñarnos los niños juegan mucho la mañana está calurosa está haciendo calor que más que más la mañana está calurosa otro y el universo es es extenso supuestamente extenso supuestamente le faltó algo ahí el payaso es divertido será será el camino a la escuela bonito y ahí termina y usted también a mí aquí y ahí le dijeron que les hiciera esta pasión veamos como las hace don víctor no tiene la que en la mano va a buscar un lápiz para hacerla el camino y don saulito que nos cuenta de un saulito descansando como le ven escuelas bien usted no han dejado tareas también ya la pasar no los ha hecho no la puede enseñar también de cartas bueno vamos a ver cómo hace la tarea don víctor don víctor puede veamos don víctor aquí tenemos plana que es ajá que más ha hecho matemáticas ajá veamos don saulito también están bien atarallados ustedes aquí se van juntos ¿verdad? ajá ajá miren sí ah pues están verdes todavía les falta mucho por hacer ajá qué bonito ajá además falta colorear le falta colorear de todas las materias le dejan un doblez sí tiene que meterle cuánto humo está encendiendo la casa mire a ver no, está torteando ah, está torteando está sí vamos a ver está torteando oírame déjame enseñar tu cuaderno vaya, enséñamelo mira, número uno ay, qué bonito los dibujos mira, esto es también yo tengo uno aquí solo eso ay, qué bonito las figuras geométricas está dejando el paquete ya lo tengo ah, de verdad ay, está torteando cosa seria ve, qué rica van a quedar las tortillas niña Natalia ah, no ahorita está para llorar aquí ahorita llorando estoy desde aquí le vamos a ver cómo es de las tortillas la niña Natalia sí, porque si no va a llorar si no va a llorar no y a mí no me gusta llorar me gusta andar feliz no me gusta llorar cuando me ven solo que no me vean vamos a ver aquí no hay humo no hay humo en secreto aquí no va a llorar vamos a ver en secreto que hay llorar eh, aquí no hay humo vamos a un poco por allá ah, va para allá qué bueno pensé que no iba a poder entrar ahorita solo dos ha echado dos ha echado sí pero, ay, ya tiene el poco masita lista para echarlas todas aquí no, no es para si no va a estar si, de verdad me hace llorar un partido ajá digámosle comal calentar, calentar para que caliente rápido sí bien chulo eso comal niña Natalia es plancha ajá plancha es mucho gas se gasta el sol sí, tienes razón entonces bien la pasé para acá es el Tarzán y este es el papá Tarzán y el papá está bonito Tarzán y el papá así pone las manos para que también acepta ah, ya no se para ahí pero no puede de verdad tres tortillas lleva la niña Natalia qué rápido qué hermosas tortillas niña Natalia al estilo de oriente las hace va a ser atol de piñuelas niña Natalia ahí está queremos hacer un poquito va a ser un poquito de atol de piñuelas la niña Natalia ahí nos invita niña Natalia nos invita nos invita cuando haga el atol la atolada la vamos a invitar sí a usted le gusta estar en segunda planta para hacer las tortillas para niña Natalia porque somos bien pequeñas y porque le hicieron bien alto el polletón es que ahí el señor pensó que era una gran mujer que tenía ya esta gran mujer dijo tengo que hacerle bien alto el polletón dijo nada nada vea le toca que subiera la segunda planta sí la segunda planta le gustó pero ya casi ya casi ya casi va a alcanzar cuando crezca más vea sí no hay que perder la esperanza la esperanza es lo último que se pierde sí gran fogón hoy sí ya le va a calentar niña Natalia hoy sí la he puesto así porque como le he puesto lámina por bajo ah ya entonces tiene que calentar primero la lámina y después el comer la ajá porque antes la tenía así solo a ella pero muchos me quemaban ay no se ha calentado demasiado aquí le han dejado más planas vea Víctor mire que estudiosos sus hijos cuántas planas les han dejado mire sí bastante mi mamá me ama dice ajá la mamá lo ama dice Víctor sí sí ahí está ah la P bastante otra de la P también ah pues sí tienen que meterle ganas arriba ¿cómo? hoy no he ido a grabar más arriba no no ya no he ido como el de don Beto iba seguido pero ya terminaron la casita ya estuvo mire todas esas ya las hicieron ya las hicieron la U allá donde tenía las escuelas de ella todos los días ella estaba primero la U le falta que colorearla la U ahí está aquí están ahí ay qué bonita la U rápida para llenar el comad ya Natalia sí ajá empieza empieza a calentar sí y don Julio trabajando anda ahorita ya Natalia sí traen hasta allá con la mangleta hasta la mangleta va va lejos entonces ya va tiempo bueno no más tiene ahí el río ajá ah vaya ya cuando él viene usted le tiene las tortillitas hechas sí están hechas vaya mi amor aquí le tenga venga a comerse este rimero como le dice no hombre una dos no come mucho no pero es bien pechito pues sí o sea que usted le gana ni a Natalia yo le gano para comer ah va no está bueno pues sí hay que alimentarse bien pues cuando se puede claro sí con volteador es más fácil va sí así es más fácil tienes razón porque a veces se pega sí se pega pero ese fogón está bueno ni a Natalia como que está bueno sacando usted tiene que sacar una tarea sí sacando la tarea una tarea ajá así ahí está y misión cumplida lleno el comal ya Natalia bueno con el comal lleno de tortillas vamos a despedir el video y ahorita vamos a esperar que salga la primera no hay problema ya me lo acabo rapidito y le va a caber esa cree que le cabe vamos a ver si cabe para despedir el video yo lo veo llenito ya Natalia ahí vamos a buscar al lado vaya vaya ya le halló rapidito le hay al lado a la niña Natalia ahí está a ver experten ahí al lado bueno vamos a despedir el video aquí nos despedimos con la niña Natalia saludos bendiciones para todos hasta pronto bueno bye